¿Rodando? A mí no hay nada, es pasiva. Salud. Este es el segundo video para Compu de Mano porque Pacho lo borró. Sí, Pacho, ese Pacho no sabe manejar esta cámara, hombre. Entonces, que mucha grada Compu de Mano, llenamos mucho en Pereira. Gracias por toda la voluntad, el entusiasmo. Nos fue muy bien, estamos felices. Estamos acá en otra escena. Se llenó el teatro dos veces. Qué buen apoyo. Andrés Pinilla, un príncipe. Compré en alta tecnología, Compu de Mano, que allá se vende la mejor tecnología. Yo sé yo que soy aficionado a la tecnología. Muchas gracias, muy gentiles. Se les quiere, Pereira. Muchas gracias. Cafecito, que les dejen café.